Ofrecer una plataforma para el desarrollo de los compositores de la nueva canción mexicana. Es una gran oportunidad que tienen estos jóvenes, pues este apoyo que durante un año fortalece su trabajo creativo. Astro fugaz, que nunca estás en ningún lado, no veo tu sombra y en todo lugar te confundo con la periferia. Y en tu reloj mis minutos de pronto se abrevian, dime por qué nunca vienes si ya te he invocado. Si este discurso te ahuyenta, me quedo callado. Yo solo quiero pensar que tal vez si te dejo la llave en la puerta, pueda de pronto voltear y encontrar tu silueta. ¿A dónde vas con ese paso tan calmado? ¿Por qué mi pulso parece tu pulso calcado? ¿Tengo tal vez la fortuna de estar sin saber de tu tos contagiado? ¿O solo es otro espejismo que me he fabricado? ¿Cuándo caiga el telón de este teatro feroz que se llama tu vida. ¿Por qué? Quiero estar para ver si mi aplauso te llena la sala vacía. Voy a contar hasta tres con los ojos cerrados Y al terminar seguiré el recorrido marcado No sé si un día te dejes de ir Muñequita de vidrio quebrado Yo pararé en el camino si pasas a un lado